Ahí viene quién está en stream. Que de verdad no vamos a... Sí, ven, pero ya voy a despedirme. ž No puedo, venga. Acabo de ir al baño. ¿Qué quiere? Se van a quedar donde te exidente. Me... ¿Ya? Ya, ya, qué cosa. Vamos a despedirlo. en todo el stream equivocarte